Dios les bendiga a todos los que escuchan palabras de ánimo. Espero que esta palabra que viene de Dios te pueda traer paz, te pueda traer gozo, te pueda traer fortaleza y ánimo sobre todas las cosas. Sin ánimo no podemos hacer nada. Así que usted joven, levántese. Usted jovencita es una niña de valor, levántese. Usted mamá, usted abuelita, hombre, mujer que me están escuchando, esta palabra es para usted. No es casualidad que usted está escuchando. No es casualidad que le enviaron este mensaje. No es casualidad que usted va a escuchar esta palabra. Ahora nosotros estamos, mire, pasando por diferentes pruebas, pero en medio de la prueba está Jesucristo con nosotros. Usted no se va a quedar en la prueba. La prueba no es para siempre. La prueba tiene, mire, expiración. Mira lo que dice aquí en Isaías 43, 2. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás. Ni la llama arderá en ti. Qué palabra más hermosa. Yo creo que yo no sé si tu prueba es extrema. No importa si es grande, mediana o pequeña. Lo que yo te vengo a decir es que Cristo se metió en tu prueba y Dios te va a sacar de esa prueba. Dios te va a dar la victoria. En el nombre de Jesús. Para el que cree todo es posible. Si tú crees en este día, recibe tu milagro. Ya no más pruebas. Hay una fecha de expiración y se llegó el día de hoy. En el nombre de Jesús. No tengas miedo a lo que están viendo tu ojo físico. Ve con ojos espirituales. Oye con tus oídos espirituales. Renuévate en Cristo Jesús y recobra, recobra ánimo, recobra ánimo pueblo. Y usted amigo, usted que está escuchando esta palabra, usted puede reconocer que es pecador y decirle, Señor Jesús, reconozco que soy pecador y que mi pecado me separa de ti. Pero hoy te recibo como el Señor y salvador de mi vida y me arrepiento de todos mis pecados. Y usted que se apartó, dígale, Señor Jesús, he estado fuera de tu camino, pero hoy vengo y me reconcilio contigo. Gracias por darme esta oportunidad de limpiarme con tu sangre preciosa y de arrepentirme de todos mis pecados. Amén y Amén. Padre Celestial, lloro por todos los valientes que hicieron esta oración y por todas las necesidades de tu pueblo, Señor. Hoy es el día de ellos, Señor. No importa cuán grande sea la prueba. Tú eres más grande que la prueba. Tú estás sobre la prueba en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Suple, suple su milagro que está esperando tu pueblo de parte tuya. Amén y Amén. Recibe la paz de Dios. Chalón, chalón. Chalón, chalón.